ok aquí te voy a enseñar cómo vamos a preparar lo que es la salsa para estos dumplings en cada cajita viene un paquetito de salsa voy a estar abriéndolo y echándolo aquí y ahora vamos a coger el soy sauce voy a estar utilizando este vamos a hacerlo todo a ojo y por aquí tengo el sweet chili sauce vamos a echar un poquito también entonces por aquí tengo lo que es la sriracha y aquí tenemos uno de los ingredientes sumamente más importante y que le da ese sabor y ese toque a otro nivel y es el spice y chile crezco y vamos entonces a mover y lo puedes dejar así separadito y echa los templos o puedes hacer los dumplings y echar la salsa por encima y aquí tenemos lo que son los dumplings y obviamente la salsita qué rico y aquí estamos babiándonos todito así que vamos a coger uno bien 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 obviamente mojadito vamos a ver si con estos palos de verdad para una picadera no tiene precio esto se va en menos de un minuto bye hasta la próxima hasta la próxima y y y